Bueno, otra vez, otro año más, con la posibilidad de cambiar completamente una calle, un barrio o una ciudad, que en este caso concreto es la mía, Madrid, y con 100 millones de euros para los presupuestos participativos de Madrid. No de este Madrid en el que estoy jugando, no, 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 en el que vamos a entrar ahora, mirad, aquí, decidemadrid.es. Y ya está, a votar, así que ya sabes, haz Madrid, vota hasta el 30 de junio en decidemadrid.es.